Vampiros, caminantes nocturnos recurrentes en los juegos de esta franquicia que, en su mayoría, solo buscan la muerte y destrucción. Quienes tengan tiempo siguiéndonos sabrán que ya hemos hablado en incontables ocasiones de estos personajes, algunos apareciendo como enemigos o aliados, otros como medios vampiros o en plena transición, y unos cuya participación se ha dado incluso fuera de los juegos. Ahora, ante la inminente llegada de la próxima temporada de Castlevania Netflix, cuya historia estará basada en los eventos de Rondo of Blood y seguramente Symphony of the Night, parece ser el momento perfecto para refrescarnos la memoria y hablar de estas criaturas las cuales tendrán un papel muy importante para el futuro de la serie. Dicho esto, aquí solo hablaremos duradamente de estos personajes los cuales ya hemos abarcado con mayor profundidad en videos anteriores. Aclarado esto, pónganse cómodos y los invitamos a conocer a estos 9 vampiros importantes en la historia principal de Castlevania. Número 9. Liudmil. Este fue un joven humano muy importante en la vida de Alucard, siendo él, la razón por la que este Dampir mantuvo esa personalidad tan seria y distanciada con los humanos. Su aparición toma lugar en el radiodrama Nocturne of Recollection, evento que sucede un año después del juego Castlevania Symphony of the Night y abarca flashbacks de la época en que la familia Tepes vivió la muerte de Lisa. Los padres de Liudmil murieron junto a Lisa por sospecha de brujería, y este joven ganó un odio hacia la humanidad al punto de unirse a Drácula luego de ser exiliado del pueblo. Liudmil entablaría una amistad con Alucard, pero desafortunadamente en uno de sus viajes al pueblo fue atacado por ellos. En ese momento Alucard lo rescata muy mal herido, mordiendo a su amigo humano por influencia del incubo Magnus, y desafortunadamente dándolo por muerto. Sin embargo, tres siglos más tarde y un año después de Symphony of the Night, descubriríamos que Liudmil seguía vivo, pero ahora como vampiro a causa de la mordida, aunque lo más importante aquí es que era controlado por Magnus. Al final de esta historia Liudmil y Magnus mueren, pero antes de eso, este vampiro tiene un último momento lúcido para conversar con Alucard, siendo este acercamiento necesario para sanar viejas heridas luego de creer por mucho tiempo que había muerto por su culpa, mejorando su relación y confianza con Maria Reinhardt y posiblemente también con los humanos. 8. Joachim Armster Joachim es uno de los primeros vampiros en la historia de Castlevania, cuya historia no ha sido totalmente descifrada, y es que este personaje que tuvo su primera aparición en el juego Castlevania Lament of Innocence, descubrimos que era un vampiro que fue sometido por otro de nombre Walter Bernhardt, esto debido a que su rival contaba con uno de los dos tesoros vampiro, la piedra del ébano, artefacto que junto a la piedra carmesí, fueron el resultado occidental buscando crear la piedra filosofal. Sabemos por fragmentos del manga perdido de Lament of Innocence que Joachim tendría más de 300 años y que su condición de vampiro se debe a Walter, pero además por motivos desconocidos, su enemigo decidió encerrarlo en una prisión rodeada de agua en los cuartos de su castillo. Después de eso avanzamos al evento del juego ocurrido en 1094, en esta época el primer Belmont de nombre Leon debería rescatar a su prometida Sara luego de que Walter la secuestrara, para ello primero debía vencer a sus sirvientes que le permitirían tener acceso a su trono, teniendo que enfrentarse a un enorme parásito, una zúcubo, medusa, un golem y por supuesto a Joachim. Cuando Leon encuentra a este vampiro, su ira por Walter y arrogancia lo hacen atacar a quien se ponga en su camino, yendo contra este Belmont, pero su misma ira descontrolada lo condujo a su propia muerte, desapareciendo y siendo recordado como el primero de tantos vampiros que enfrentarían los Belmont. 7. Walter Bernhardt. Al igual que Joachim, el pasado de Walter es totalmente incierto debido a ese manga perdido, pero en lo recuperado descubrimos que también tendría cientos de años y su condición de vampiro se habría adquirido por su madre cuando estuvo embarazada, ya que aun cuando era humana, se sabe que hizo un trato con el diablo, lo cual terminó convirtiendo a su hijo en vampiro desde su nacimiento. Aparte de eso, el manga describe el momento en que Walter vampirizó a Justine, la hija de Rinaldo Gandolfi. También se hablaría sobre el origen de personajes como Medusa y el Olvidado. Y por último, también conoceríamos del momento en que Walter consiguió la Piedra del Ébano, información que, junto a otros detalles de su pasado, estarían resguardados en las memorias de su sirviente golem por motivos desconocidos. Más adelante, en el año 1094, Walter ya como adulto era un vampiro muy arrogante, uno que, aburrido de la vida, provocaba cazadoras para luchar contra él solo por diversión. Un día, Matthias Kronqvist convenció a Walter de secuestrar a la prometida del Belmont para luchar contra él, dejando que su presa superara los peligros del castillo para ver si era alguien digno de enfrentar, y todo con la confianza de que nunca perdería gracias al poder de la Piedra del Ébano. Sin embargo, luego de que Zara se sacrificara para que el látigo de alquimia evolucionara en el famoso Vampire Killer, Walter fue vencido, mientras Matthias aparece revelando su plan para robar su alma y reliquia, siendo este vampiro que por su exceso de confianza muere a manos de quien menos esperaba, y el cual pudo lograr cosas más grandes de no haber sido por su arrogancia y su falta de visión. Número 6. Brauner Brauner era un hombre que adoraba a sus dos hijas, el cual las vio morir en la Segunda Guerra Mundial y generó un odio hacia la humanidad hasta el punto de volverse un vampiro, levantando el castillo de Drácula para robar su poder usando sus pinturas mágicas y sirviendo como un medio para cumplir su venganza. En 1944, al ver cómo regresaba a esta fortaleza, Eric Lekard decide investigar, descubriendo a Brauner y enfrentándolo. Sin embargo, la fuerza de este vampiro era descomunal, por lo que Eric es vencido, y antes de morir ve cómo sus hijas llegan al lugar mientras son mordidas por Brauner, siendo este vampiro quien decide tomarlas como sus propias hijas. Al poco tiempo comienza el juego de Castlevania Portrait of Ruin, Jonathan Morris y Charlotte Olin llegan al castillo en nombre de la iglesia, y este dúo se enfrentaría a diferentes peligros mientras destruyen las pinturas de Brauner para debilitarlo. Todo, mientras Loretta y Stella, quienes son las hijas de Eric, seguían en plena vampirización defendiendo a quien consideraban como su padre. Con el tiempo, Jonathan y Charlotte descubrirían un hechizo que curaba dicha vampirización, rescatando a las hijas de Eric y descubriendo que los Lekard podían hacer un ritual que le permitía a los Morris usar el verdadero poder del Vampire Killer, liberando el potencial de látigo luego de enfrentarse el recuerdo de Richter Belmont para luego ir directamente contra Brauner. Al enfrentar a este vampiro es fácilmente vencido luego de haberlo debilitado, y en eso aparece Death dándole el golpe de gracia, muriendo y perdiéndolo absolutamente todo, terminando como un hombre tan herido cuyo sentimiento de venganza y poder usurpado lo ponían casi a la altura del mismo Drácula, pero por su experiencia y exceso de confianza lo hicieron caer igual de rápido aun cuando venció al gran Eric Lekard, siendo un vampiro que llegó demasiado lejos pero que realmente no supo aprovechar tal poder, y cuyo conocimiento para separar la magia del castillo con sus pinturas serviría en el futuro para detener el ciclo de resurrección del mismo Drácula. 5. Carmilla. Ella es una vampira con su propio castillo ubicado en Styria, Austria, la cual atacaba constantemente a los pueblos con la ayuda de sus monstruos. Esto hizo que la gente se pusiera muy a la defensiva al ver la mínima sospecha de brujería, provocando que entre los años de 1470 se mandara ejecutar a Lisa por dichas sospechas. Fue así como en 1476 empezó la famosa declaración de venganza contra la humanidad por Drácula. No se sabe si realmente Carmilla habría participado en la primera batalla contra Drácula, ya que su primera aparición dentro de los juegos ocurre más adelante. Sin embargo, información de títulos como Castlevania Judgment nos confirman que fue parte del evento tras conversar con Syfa Belnades, quien le reprocha que perdió a varias de sus hermanas por culpa de ella y sus monstruos. A pesar de ser indirectamente la responsable de la muerte de Lisa, ella siempre ha sido fiel a Drácula, siendo una de sus principales fuerzas a luchar contra figuras como Simon Belmont en el año de 1698, enfrentándose a Richter Belmont junto a su compañera Laura en 1792 y por último, sería la protagonista en el spin-off llamado Circle of the Moon, evento que ocurre en su castillo donde lograría resucitar a Drácula. Posterior a eso, no hay indicios de que haya seguido con vida dentro del canon luego de su pelea con Richter, siendo una vampira que, aún sin tener un gran poder comparado al de Walter o el mismo Drácula, causó muchos desastres que desembocaron a tragedias aún mayores. Número 4. Elizabeth Barley. También conocida por ser la sobrina de Drácula, ella proviene de una familia conectada a los Tepes, siendo una vampira que nació a mediados del siglo XVI y sembró el caos tomando la sangre de jóvenes vírgenes con el propósito de obtener la eterna juventud. Cuando el rey húngaro descubrió sus crímenes en el año 1610, la encarcelaron y murió cuatro años después, pero tres siglos más tarde, la bruja Drolltatsuentes la trajo a la vida. Como primer acto, Elizabeth se vengaría de la familia imperial de Austria, asesinando al príncipe y desembocando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ante tal masacre, Elizabeth comenzó a cosechar las almas de las víctimas, sirviendo como tributo al ritual que traería de vuelta a su tío, y no conforme con eso, en el año de 1917, vampirizaría a la pareja de Eric LeCard, siendo este cazavampiros quien tuvo que lidiar con su propia pareja jurando tomar venganza contra esta vampira. Es aquí cuando empiezan los eventos de Castlevania Bloodlines, donde Eric con su lanza conferida por Alucard y John Morris, un hombre cuya familia heredó al Vampire Killer al ser familiares distantes de los Belmont, se disponen a perseguirla por toda Europa hasta llegar al castillo de Proserpina en Inglaterra, lugar donde ocurriría el despertar de Drácula. Afortunadamente este dúo pudo detenerla junto al mismo Drácula y Death, pero el recordar la destrucción que provocó Elizabeth, la hacen ver como una vampira potencialmente peligrosa al ser la causante de un evento de escala internacional donde muchos inocentes perdieron la vida. Número 3, All Rocks. Este vampiro que apareció 5 años después de la primera aventura de Richter Belmont y Marie Renard en el juego de Symphony of the Night, en un principio era un soldado más entre las filas de Drácula, sin un trasfondo que explicara su participación y únicamente relucía por su fuerza por encima del promedio entre los vampiros. En este evento que toma lugar en 1797, Alucard logra vencerlo, y después de eso no volveríamos a escuchar de él por un largo tiempo, todo hasta que llegamos al año 2037 en la novela Castillo Demonio de Drácula, Reminiscencia del Abismo Divino. Aquí descubriríamos que All Rocks regresó, y ahora con un plan que haría palidecer hasta el mismo Death, y es que este deseaba convertirse en el próximo Señor Oscuro, uno que no solo dominaría el reino caótico, sino también el mundo de los humanos. En un principio parecía algo imposible de creer, pero conforme avanzaba la historia, descubriríamos que All Rocks hablaba muy en serio, formando aliados con personajes como el Maestro Tetiritero, Legión, y reclutando a los ex-miembros de Graham Jones, siendo estos últimos un sacrificio para Legión, aumentando su poder, e incluso logrando replicar la apariencia del mismo Castillo de Drácula en Valaquia. En esta aventura, los aprendices a caza vampiro Curtis Lang y Mitchell Dynasty, emprenderían la misión para inspeccionar actividad inusual en Valaquia, donde se reportaron niños desaparecidos, contando con el apoyo de veteranos como Hammer, Joko Belnades y Julius Belmont, pero también con la inesperada ayuda de Death, el cual se oponía a este vampiro, dado que de cumplir su plan, ahora tendría que servirle. Al final de esta historia, logran vencerlos de una forma poco convencional, usando la excepcional agilidad de Mitchell, mientras Curtis estaría bajo el control de Death usando su látigo. Así, destruirían una vez más a este vampiro que no solo era temido por su inusual poder, sino también por tener grandes ambiciones haciendo lo que sea necesario para cumplirlo, siendo uno que incluso estuvo a punto de lograrlo de no ser porque grandes figuras se reunieron para detenerlo. 2. Alucard También conocido por su nombre real, Adrian Fahrenheit Tepes, él sería un Dampir, una criatura mitad humano mitad vampiro. Su participación ha sido fundamental a través de la historia de Castlevania, como alguien capaz de ver las virtudes y defectos en los humanos al heredar la compasión de su madre, y a su vez, ser alguien tan fuerte y preparado para el combate gracias a su padre. 3. La vida de Alucard estaría llena de altibajos, formando vínculos con aliados arraigados a la mortalidad y siempre procurando detener a personajes que buscaban el regreso de Drácula o simplemente deseaban el caos. Entre sus logros tenemos su primera aparición en el año de 1476, luchando por primera vez contra su padre en compañía de Trevor Belmont, Saifa Belnades y Grant Danastin. Después de eso dormiría y regresaría tres siglos después en el año 1797, luego de descubrir que alguien levantó el castillo de su padre, salvando a Richter Belmont de la malicia de Shaft y venciendo a este sacerdote oscuro junto al mismo Drácula al final de esta historia. Un año después, mantendría una relación con Maria Rynard y regresarían sus fantasmas del pasado con el retorno de Magnus y Lyudmil. Luego, permaneció oculto sin explicación alguna por un tiempo, aunque en compensación, entregaría su lanza al joven Eric Lekard para dar apoyo a los Morris. Posterior a eso, volvería a aparecer hasta el año 1999 como uno de los involucrados en la guerra del castillo demonio, pelea donde se declaró la derrota definitiva de Drácula. Al terminar la batalla, escucharía una profecía donde alguien heredaría los poderes de Drácula en el año 2035 en Japón, infiltrándose al servicio de investigación de ese país para estar pendiente, adoptando el nombre de Genjaricado. Y por último, desde el año 2035 en adelante, vigilaría constantemente a Soma Cruz, el joven que heredó el alma de su padre y del que debía estar pendiente para que no perdiera el control y volverse tan peligroso como el mismo Drácula. Aparte de eso, Alucard colaboraría con otras organizaciones como Elgos en el juego de Castlevania Grimory of Souls, un grupo que recolecta toda la información de Drácula desde el año 1999 y siendo una historia con giros inesperados donde Dead era el villano principal, quien buscaba crear una copia de Drácula usando la magia del castillo sellado usando el poder de los Grimorios. Drácula pudo regresar, pero afortunadamente fueron detenidos, siendo el último evento en la actualidad donde vemos como la determinación de este Dampir le ha permitido seguir luchando en nombre de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Número 1. Drácula. También conocido como Matthias Kronbeest o Vlad Tepes, este vampiro se ha coronado como uno de los personajes que causó mayor impacto en su mundo, un hombre cuyo duelo nunca pudo superar y al tratar de vengarse de Dios parece que fue maldecido al ser elegido por el caos como el heraldo de la destrucción, regresando cada cierto tiempo de su muerte en su castillo luego de reunir el suficiente odio y energías negativas de la humanidad. Drácula es, en ese sentido, el fruto que ha cosechado la humanidad como consecuencia de sus malas acciones. Cada batalla de este vampiro contra los Belmont u otros cazadores que se aventuraron a enfrentarlo, son el intento de arreglar lo que otros humanos han provocado. Desde el siglo XV Drácula ha estado prácticamente presente en cada época, dejando una cicatriz en el planeta no solo por sus actos, sino también al tener incontables seguidores que buscan su retorno solo para atraer el caos o incluso hasta para usurpar su poder. Cualquiera que fuera el caso, todo estaba vinculado a Drácula. Sin embargo, todo cambió cuando en 1999 se decidió poner fin a su existencia, evento que llevaría por nombre la Guerra del Castillo Demonio, donde se separó su alma y se selló el castillo en un eclipse solar para así nunca volver. Sin embargo, años más tarde, el balance demandaba la presencia del Señor Oscuro, con o sin Drácula, motivo por el que su alma reencarnó en un joven llamado Soma Cruz, alguien cuyo poder debía usarse con cuidado para seguir manteniendo el orden, aunque por supuesto, eso solo significaría nuevos enemigos dispuestos a hacer lo que sea para obtener dicho poder. Por lo que Drácula, aunque físicamente ya no estuviera con ellos, sus actos hicieron eco por todo el tiempo hasta convertirse en el vampiro que sigue y seguirá causando problemas por toda la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!